Roger E. Swidorowicz Manual de Primeros Auxilios Número 32 Miembro. El extremo final de la venda se puede sujetar por distintos sistemas, con un imperdible o un esparadrapo, cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo, doblando la venda hacia atrás en dirección opuesta a la que se llevaba. Cuando se llega al punto en el que se ha realizado el doblaje, se hace un nudo con el cabo suelto de la venda, utilizando un ganchito especial para este fin. Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes óseos y las cavidades naturales, como axilas o ingles. Solo se darán las vueltas precisas, la venda sobrante será desestimada. Vendaje para codo o rodilla. Con la articulación semiflexionada, se efectúan dos vueltas circulares en el centro de esta, para posteriormente, proseguir con cruzados en 8, alternos sobre brazo y, antebrazo, o pierna y muslo. Este tipo de vendaje no se debe inmovilizar totalmente la articulación. Vendaje para tobillo o pie.